a los saludos les habla ángelo rico director de experium punto es en este vídeo intentaré explicar cuáles son las sutiles diferencias que existen entre la libertad financiera y la seguridad financiera estas sutiles diferencias las debemos entender como aquellos pasos como aquellos hitos que vamos dando en la dirección de nuestra libertad son simplemente niveles que vamos superando y que nos acercan más a nuestras metas sin embargo comprender claramente cuáles son estas diferencias nos permitirán comprender que vamos en el camino correcto así que quédate hasta el final porque las conclusiones serán muy interesantes como la mayoría de ustedes ya lo debes saber me encanta el concepto de libertad financiera acuñado por robert kiyosaki él lo definió de manera clara en su libro bestseller padre rico padre pobre un libro del cual en bastantes ocasiones hemos recomendado su lectura sobre todo por la claridad de los conceptos sobre todo por la lógica que maneja y sobre todo porque aterriza de manera muy pedagógica aquellos temas que para la mayoría de las personas parecen ser lejanos según robert kiyosaki libertad financiera se debe comprender como la capacidad que tiene cualquier persona para poder dejar de trabajar de manera voluntaria y a pesar de ello seguir generando ingresos sin que sea necesaria su presencia física o su esfuerzo intelectual pudiendo gestionar todo su tiempo con total libertad así como ser libre para moverse tomar decisiones incondicionantes y asumir riesgos al haber alcanzado dicho estado básicamente podemos decir que has llegado a tu libertad financiera cuando los ingresos pasivos que generas superan los gastos en los que tienes que incurrir para mantener tu estilo de vida actual y que probablemente quieres mantener entendiendo estos ingresos pasivos como ingresos que se generan sin que sea necesaria tu presencia física tu esfuerzo intelectual o tu trabajo de manera activa así como lo define robert kiyosaki la libertad financiera es el sueño de cualquier ser humano pero para llegar hasta este punto hace falta mucho esfuerzo disciplina sacrificio horas de sueño trasnocho madrugar más esforzarse más y son por estos motivos que muy pocas personas son capaces de conseguirla pero de que es posible es posible y lo he vivido de manera personal pero para ir aclarando puntos déjame decirte lo siguiente lograr la libertad financiera depende de los siguientes dos factores dos factores cuyo logro es vital para el objetivo final en primer lugar lograr la libertad económica depende de que tu tren de vida no sea demasiado elevado es decir de que tus gastos y tus costos no sean demasiado altos por ejemplo si llevas un estilo de vida que requiere una demanda de ingresos importante elevada te costará mucho más tiempo conseguirla o sencillamente no lo podrás lograr nunca muchas personas dicen que les gustaría alcanzar un determinado nivel de libertad financiera pero llevan un estilo de vida con demasiados lujos con demasiados gastos con demasiados costos especialmente fijos no saben diferenciar lo suficientemente bien que es aquello que es necesario de lo innecesario existen por allí sueltos auténticos profesionales del gasto personas a quienes el dinero les quema las manos y no en el momento de gastarlo absolutamente todo además del control de los gastos y lograr de que los costos y los gastos no sean excesivamente altos será fundamental para nuestro objetivo construir una estructura de ingresos pasivos esta estructura de ingresos pasivos será la que finalmente te permitirá dejar de trabajar o por lo menos no tener que trabajar por obligación para pagar facturas una estructura de ingresos pasivos como la que acabo de mencionar puede sostenerse en distintos pilares que son los siguientes se pueden adquirir activos inmobiliarios pisos departamentos garajes oficinas locales comerciales terrenos etcétera esto con el objetivo de cobrar alquileres o rentas sobre los mismos también puedes realizar inversiones financieras con el objetivo de cobrar intereses dividendos cupones y otros rendimientos de capital y por otro lado también puedes dedicarte a construir negocios propios que llevados hasta cierto punto y una vez los puedas poner en piloto automático delegar funciones tener un gestor y tener empleados llegados hasta este nivel estarás utilizando el apalancamiento el apalancamiento con personas el apalancamiento del capital y el apalancamiento que ofrece tener un negocio propio y será este apalancamiento el que trabaje para ti será este tipo de apalancamiento el que genera los beneficios sin que sea necesario tu trabajo personal sin embargo pueden existir muchas otras fuentes de ingresos como royalties o derechos de autor como los que generan por ejemplo la venta de libros de cursos de infoproductos etcétera en este sentido el abanico de oportunidades para generar ingresos pasivos es prácticamente ilimitado pero ser ilimitado no quiere decir que sea fácil será un camino largo y llevará su tiempo el tiempo hace referencia al proceso que tendrás que vivir mientras acumulas activos mientras coleccionas activos mientras construyes un negocio propio mientras te conviertes en inversionista mientras comienzas a vivir de tus activos pero porque es un camino largo y porque lleva su tiempo es que hay que comenzar cuanto antes y en la medida de lo posible diversificar en distintas fuentes de ingresos sólo de esta forma tendremos un plan sólido a largo plazo recordemos que el objetivo principal de generar ingresos pasivos es que estos te lleven a reemplazar el salario y será en ese momento cuando podrás tomar la decisión de dejar de trabajar sencillamente porque ya no tienes que trabajar por obligación y para pagar facturas que era lo que comentábamos al principio habiendo dicho esto en el camino hacia la libertad económica existen distintos grados de libertad o distintos estadios de libertad pero me explicaré un poco mejor en muchas oportunidades se habla de seguridad financiera de independencia financiera o de autonomía financiera como si fuesen sinónimos de libertad financiera cuando bien mirado mirado con lupa observado con detalle no es exactamente lo mismo se considera que libertad financiera es el momento en que como comentábamos al principio te puedes permitir liberarte totalmente de la necesidad de trabajar el resto de tu vida y todo ello gracias a una estructura de generación de ingresos pasivos sin embargo la seguridad financiera es un nivel anterior es un estadio previo es un concepto que mide cuánto tiempo eres capaz de mantener tu estilo de vida actual o tu estilo de vida deseado sin tener que liquidar tu patrimonio tus activos o tus bienes en un hipotético caso en el cual pierdes tu fuente principal de ingresos por ejemplo tu salario otro tipo de ingresos y esto puede ocurrir por voluntad propia o como resultado de un despido forzoso o del cierre de tu negocio pero quiero aterrizar un poco mejor este concepto cuando hablamos de seguridad financiera estamos haciendo referencia a la cantidad de tiempo que podemos vivir sin trabajar manteniendo nuestro actual estilo de vida sin tener que vender activos sin tener que vender patrimonio o sin tener que vender bienes y lo explicaré con un ejemplo personal cuando yo renuncié a mi empleo como corredor de bolsa en aquel momento una de mis fuentes principales de ingreso que también era un ingreso recurrente era mi salario como corredor de bolsa y mis ingresos por comisiones cuando renuncié a este empleo por voluntad propia me fui a vivir a otro país en un entorno que era nuevo para mí allí tenía que pagar alquileres tenía que pagar facturas tenía que pagar los costos y los gastos de mi estilo de vida incluyendo los viajes claro ya no tenía mi fuente recurrente de ingresos que era el salario y eran las comisiones en aquel momento yo no tenía esto lo suficientemente claro en algún punto yo tuve que comenzar a vender parte de mi portafolio de acciones parte de mi cartera de valores para pagar mis gastos y para pagar mis costos cuando comenzamos a vender o a liquidar parte de nuestro patrimonio en el fondo nos estamos gastando el colchón financiero y esto lo que quiere decir es que cada vez tenemos menos grados de libertad porque tendremos menos años para disfrutar esta libertad a medida que liquidaba patrimonio se iba agotando el colchón financiero y a medida que se agotaba el colchón financiero se acercaba la fecha límite en la cual ya no tendría recursos para poder mantener mi estilo de vida y esta situación probablemente me hubiese obligado a tener que volver a trabajar para otra persona a esto le denominamos seguridad financiera cuántos años puedes vivir manteniendo tu actual estilo de vida sin tenerte que gastar tus ahorros o sin tener que liquidar tu patrimonio pero vamos a poner un ejemplo matemático y en este caso utilizaré dólares de los eeuu si por ejemplo necesitas mil dólares en promedio por mes para mantener tu actual estilo de vida y tus ahorros son equivalentes a 36 mil dólares en este caso tu nivel de autonomía financiera te permitiría vivir 36 meses aunque no generes ningún ingreso extra pero en este mismo ejemplo tu seguridad financiera será nula tendremos autonomía financiera por 36 meses pero no tendremos seguridad financiera porque no generamos ingresos pasivos o no tenemos acceso a unos ingresos de manera recurrente no posees ninguna estructura de ingresos pasivos que financien tus gastos sin consumir tus ahorros sin embargo y aquí tenemos un segundo ejemplo si tienes 18 mil dólares a la vista en una cuenta de ahorros dispones adicionalmente de una cartera de acciones de una cartera de valores por valor de 18 mil dólares que generan unos ingresos vía dividendos de 100 dólares por mes y posees un local comercial que alquilas por 400 dólares al mes en este caso la situación cambia tu estructura de ingresos pasivos te proporciona una seguridad financiera que permite financiar un 50% de tus gastos en relación con el estatus que quieres mantener por lo que tu autonomía financiera será igualmente de 36 meses a través de los ingresos pasivos generados por dividendos y por ingresos por alquileres tengo 500 dólares el 50% de mis gastos mensuales así que los 18 mil dólares que tengo en una cuenta de ahorros serán suficientes para financiar el otro 50% durante 36 meses esto antes de que te veas obligado a realizar una venta forzosa para liquidar patrimonio y prolongar tu autonomía financiera durante más tiempo en el segundo ejemplo únicamente hablamos de activos que tenemos en cartera y de ahorros que tenemos en una cuenta bancaria por lo tanto y para ir terminando en el caso de tus finanzas personales pero también a nivel empresarial siempre hay que saber distinguir entre la capacidad de pago y la solvencia patrimonial la capacidad de pago es la fuente líquida de pago para financiar los costos y los gastos fijos de mi vida o de mi empresa y la solvencia patrimonial hace referencia a mis activos que generan ingresos pasivos activos patrimonio bienes inmuebles carteras de valores etcétera debemos tener en cuenta que la verdadera libertad financiera únicamente es posible cuando logramos construir o coleccionar activos que generan ingresos pasivos y estos ingresos pasivos los utilizamos para comprar más activos que generan más ingresos pasivos y observen que de esta forma cada vez el flujo es más grande cada vez la capacidad para comprar más activos sube de nivel y por supuesto que cada vez la capacidad para mejorar mi calidad de vida es superior observen que los ingresos pasivos reemplazan el salario observen que reemplazar el salario nos permite tomar decisiones una de las cuales podría ser renunciar a nuestro empleo observen que esta combinación de factores implica que estoy reemplazando ingresos activos por ingresos pasivos y que estos ingresos pasivos en el fondo lo que están haciendo es comprarme tiempo tiempo que yo puedo dejar de utilizar en el trabajo para utilizarlo para mí utilizarlo para la compañía para utilizarlo en mi propia compañía de utilizar mi tiempo para mi jefe para utilizarlo en mi propia familia los ingresos pasivos compran tiempo los ingresos pasivos compran tu libertad los ingresos pasivos son el único sinónimo de libertad financiera muy bien espero que este vídeo te haya abierto la mente y te haya sido de valor si es así pulgar arriba y compártelo en todas tus redes sociales como youtube como facebook como instagram o como twitter si eres nuevo en nuestro canal te pido dos cosas la primera de ellas es que te suscribas si todavía no lo has hecho la segunda es que hagas clic en la campanita que encontrarás abajo para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa encontrarás un link debajo de este vídeo y por último si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas personales con la economía con los negocios con el emprendimiento con el trading o con las inversiones por favor escríbelo abajo en los comentarios leemos todos los comentarios despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado